bueno seguimos en la aventura y nos vamos a ir por la vega porque ese charral está muy feo a ver cuántos caídos van a ver por aquí porque esto está listo y aquel quitando las hormigas quedó y se me metió una zapato y me agarró el dedo se arranca cebo quizás yo ya llevo calor otra vez creo que es de las vidas pero las y ahora le pico un montón de estos nombre chile que te sienten en un hormiguero de castigo y no moverte chulón que está mejor por aquí va yo puedo andar sin calzón después lo suelto en defenso pero bien tibia esta agua ahí está allá voy a quedar recostada a ver vaya mucha que bonito se oye el sonido del agua ¿por qué? ya me cuento pero todo Julio es de Kelly? es de Kelly es como papá este ¡ay! una hormiga ¡ay! ¡ay! yo voy a tener que meter al agua póngale pausa ¿qué le puso? ahorita espérate ya pero yo aquí no voy a poder bien hombre mi amor y aquí mire mi amor aquí es tierra y donde vamos a pasarnos para donde? para allá Kevin pero donde vamos a a caminar por ahí es mejor aquí ve allá mejor va y de pronto eso es lo único que vamos a pasar aquí pero viene la Amazonía nosotros como pretenden que paseemos aquí subiéndonos aquí subiéndonos aquí ¡ay! 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 mirate hermano me hundí todavía la carga pues me hundí me hundí me hundí es mentira ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy logra tome témame aquí por mi hundí me hundí me hundí voy me hundí miren que bella el agua miren que mantecitas se va a echar a la hermana miren que es una piedra es una piedra quiere cambiarla y si nos vamos aquí la regamos mirecherada y aquí como pasamos yo por aquí ah bastante ahí está bien hondo como este ya está mojado ahí le pasa el cucucho ah 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 ¿Estás ahí llora? Yo me he librado el grano, porque el grano lo voy a dar No, pero va a estar ahí arriba Se pegó la boleta en tu mierda Se quedó ahí arriba, joder No, hermano, allí se va a caer Ay, la culebra Uy, uy, que feo este bolá Algo liso sentí Uy, que caliente está aquí Si Pase aquí Ahorita Aquí está el fuego Jajaja Dos grandes hombres caminando a gata Que feo, bebé Ahorita, ahorita No No Bien, va Miren qué belleza, hermano Ay Uy, no me va a parar llegando los dedos también a mí es volado Uy, el teléfono, no No Ay, no Está sobreviviendo Whatsapp, hermano Qué bello La maitrona, ahorita va la maitrona Hola Hola, muchachos Hola Hola Me ha parecido esta bella aventura Bien chiva Hola, muchachos Hola, muchachos Hola, muchachos Yo creo que aquí nos vamos a despedir Va, porque les va de bien Bueno, pues nos vamos a despedir de esta seriecita, esperamos les haya gustado ¿Ven esta aventura? Que ahí nos consigue otra parada más lejito No, no Chal, chal Les se la mailo Híjale Mira esta piedra La hija Dice a volcar la piedra Éstale No, no Éstale No 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 Bueno, gente Nos despedimos de estos videos No se les olvide una cosa muy importante Bueno, antes que nada les agradecemos por su sintonía Por estar ahí siempre pendientes Y pues Espero les haya gustado Se les estima, cabal No se les olvide una cosa muy importante Amemos a Dios sobre todas las cosas Pongámoslo siempre en primer lugar Disfrutemos y compartamos sus bendiciones Y hagan bien Y no miren a quien se cuidan Eso es para todos Salud ¿Y este? ¿Y este? ¿Este? De ahí tío No les hago que así De de aquí No les quería